¿Cuántas veces, hace más de 20, 22, 23 años, cada vez que nos reuníamos con ellos, con los macumbotes grandes del GEDO, siempre les decíamos lo mismo. No sigan avasallando al pueblo que un día la olla va a explotar, pero no quisieron nunca hacer caso. Siempre te repetían la misma seguidilla. No tenemos recursos, el país está en quiebra y hasta tanto no muera el comandante en jefe y el general, aquí nada va a cambiar. No podemos destruir su legado. No tenemos a quien culpar de los errores o de los éxitos del proceso revolucionario. Y pasaron veintitantos años. Y más que un ruego y una súplica, la gente un día se va a rebelar. La juventud no va a querer aguantar ni soportar tanto oprobio ni tanta pobreza. Será otra época y será otra generación y serán otros factores beligerantes que interactuarán en la sociedad. Y la juventud, por naturaleza, es rebelde, es temeraria. Ese mismo espíritu bravío, ese mismo ímpetu propio de la juventud los va a hacer rebelarse. Pero nunca escucharon y nunca quisieron entender. Y la única conclusión final de cada reunión, de cada interrogatorio y de cada encuentro que teníamos con ustedes, contigo Iván, contigo Sergio, contigo Jorge, contigo Coronel Guzmán, contigo Ernesto, contigo Santana, contigo Coronel Rojas. Era la misma respuesta de siempre. Si no les conviene, tienen cuatro opciones. Fusilamiento, morir en la cárcel, hacerse comunista, mantenerse en silencio o emprender el largo camino del destierro. Aquí hay que hacer comunista, se quiera o no se quiera. Aquí todo el mundo tiene que ser comunista. No se me olvidan nunca esas palabras tuyas, Iván. Yo sé que me estás viendo hoy. Ya tienes que ser coronel mínimo. ¿Te acuerdas cuando me decían, no, 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 caballo, aquí todo el mundo tiene que ser comunista. A la buena o a la mala hay que ser comunista aquí. ¿Cuántas veces hablé contigo, Sergio? Y te dije lo mismo. Me dijiste que no. Que el pueblo cubano era un pueblo revolucionario. Era un pueblo probado en todas las batallas. Que el pueblo de Cuba era un pueblo de patria o muerte. ¿No te acuerdas? Sergio, ¿cuántas veces me lo dijiste? Y yo te dije que no. Ahí tienes las consecuencias. No es un pueblo de patria o muerte. De la noche a la mañana cambió la consigna. Hoy es un pueblo de patria y vida. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Qué rumbo van a coger? Van a seguir encarcelando, exiliando, mintiendo, contando la historia sin fin, el cuento del nunca acabar. ¿Cuántas veces nos reunimos y hablamos del tema de las dos monedas? Cuando la oposición hizo la campaña de una sola moneda. Y no querían escuchar. 22 años para cambiar la moneda. Y cuando vinieron a cambiarla fue para peor. Y les advertí, les dije, si cambian la moneda es para evaluar el peso cubano. No para convertirlo en todo en dólares americanos porque el pueblo no va a tener acceso al dólar americano. Nunca pensaron en el pueblo, nunca han pensado en el cubano de a pie. No les interesa. Ustedes nunca han pasado hambre. Es una mente maquiavélica y al final no tienen nada. Porque sin pueblo no tienes nada. Como un general sin ejército no es general ni es nada. Así ningún sistema político, dictadura, democracia, plutocracia, monarquía, burguesía, lo que sea. Sin pueblo no se tiene nada. Han perdido el pueblo de Cuba. Se les escapó de las manos como el agua se filtró por sus dedos. Por el dedo de la intolerancia. Se ha derramado el agua del pueblo de Cuba. Y ya no se puede volver a recoger. Los torcidos no se pueden enderezar. Cada vez que se levantó una voz que quiso ayudar, la silenciaron. La desfenestraron. La encarcelaron. La calumniaron. La denigraron. Había que ser obtuso. Había que ser un pueblo de patria o muerte. Venceremos. Un pueblo de cinco libras de arroz y seis de azúcar. Un pueblo que café con chícharo hasta el final. Un pueblo que lo mismo era omnívoro que carnívoro, que comedor de moringa. Y que el pueblo se vaya para la... ya tú sabe. Y el pueblo se cansó. Y ahí están las consecuencias. Siempre te dije, coronel Rojas, que la oposición la producía el mismo sistema. Así como el excremento produce las larvas de las moscas. Porque las moscas se posan allí y ponen sus huevos que dan esas larvas que un día serán gusanos que luego serán moscas. Asimismo el sistema es el que crea la oposición. Y entre más se aferren a la represión, más rebelde se pondrá la gente. Y llegará un momento en que los oprimidos se juntarán y serán más que los opresores. Y ese día llegó. Ese día está ahí ya. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a seguir mintiendo? ¿Vas a seguir engañando? ¿Vas a seguir manipulando? ¿A quién vas a manipular? ¿A quién vas a mentir y a quién vas a engañar? Ahora apareció de la noche a la mañana, Sintón Nesón, después de once, casi doce años de silencio, el otrora intocable, la vaca sagrada de Carlos Laje, aquel pichón de reyes suelo que acabó con el proletariado nacional de Maicien San Antonio. El hombre que fue el causante de toda la ruina de todos los estímulos laborales en Cuba. Un hombre que se abrogaba el derecho de hablar en nombre de la revolución, en nombre de Fidel Castro. Y hoy lo rescatan, hoy lo traen. Porque de todos los corruptos era el menos corrupto. Y ahí lo sacaron. Y el hombre viene con un discurso. Un discurso conciliador donde llama al pueblo a que a pesar de todo hay que seguir siendo fidelista, raulista, comunista y revolucionario. Como lo ha sido él que a pesar de que lo desfenestraron, que le aplicaron el plan pijama, que lo mandaron para el policlínico 19 de marzo. Él sigue siendo fidelista y lo será hasta el día que se muere y que la revolución puede contar con él. En otras palabras, el mensaje que ustedes les quieren dar al pueblo de Cuba es que a pesar de que estamos comiendo piedra y aunque hagamos de excremento gravilla, pase lo que pase y cueste lo que cueste, en la situación que tenga que vivir el pueblo de Cuba, hay que seguir siendo revolucionario fidelista porque no podemos cambiar la revolución. Y ese es el mensaje que el AGE quiere transmitir. Que a pesar de todo lo malo que hayamos hecho y a pesar del dolor que sentimos por haber sido olvidado, maltratado, encarcelado, exiliado, asesinado, hay que seguir siendo comunista. No señor, eso no va a pasar más. Hay una generación de jóvenes que dijo basta, que ya se cansó.